¿Qué es la coherencia? Bueno, si la mesa está servida para avanzar en este tema tan importante, que no es caprichoso, no es un tema de fueros y fueros, no, es claro que nosotros hacemos las leyes y que hacemos las leyes penales. No parece lógico ni justo que los políticos tengamos coronita, que el brazo de la justicia penal eventualmente no nos alcance porque tenemos una mayoría política que nos puede blindar, que nos puede respaldar. Creo que es de sentido común, así que veremos si ahora de los dichos de muchos dirigentes políticos se llevan los hechos en la Cámara de Senadores. En estos días vamos a plantear formalmente que se trate el tema y a ver si nos sorprenden gratamente y avanzamos sobre este capítulo. Con respecto a los fueros, yo no estoy dispuesto a tener un artículo 114 en el cual un legislador no pueda ser incriminado libremente sin pasar por este filtro, aún por delitos comunes. Homicidio, rapiña, ni siquiera por delitos comunes, si es que contamos con la mayoría partidarias acá. Qué tranquilidad, señora Presidente, que no tuvimos que gritar, no tuvimos que levantar la voz, porque tenemos el enorme bagaje de coherencia en una actitud que duele a todos, pero no todos la tratamos de la misma manera. Muchas gracias. Gracias.